La realidad, por eso un día y otro, un día estamos en la ciudad. Y ahora el camino hacia la libertad, por qué es tu marido y tu libertad. Y hoy día, no me protege, no me pesa, no me pesa, no me pesa, no me pesa. Y ahora, en el presente, se me con la potencia, de plantas de cada día, que tal la vida se te va, por qué es tu libertad, no me pesa, 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 no me pesa. Y ahora el camino hacia la libertad, por qué es tu libertad, no me pesa, 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 no me ¡Gracias! ¡Gracias!